Hola, quiero presentaros a BIM&D. En BIM&D somos expertos en digitalización y metodología BIM. Apoyamos al sector de la arquitectura, ingeniería, construcción y operaciones. Un sector que está en continuo cambio, con normativa cada vez más exigente, sobre todo en temas de sostenibilidad. Además, la presión sobre tiempos de entrega, recursos y costes hace necesaria mejorar la colaboración, por lo que es clave optimizar los procesos a través de las nuevas tecnologías. En BIM&D ayudamos a implementar las nuevas tecnologías para la gestión de activos durante todo el ciclo de vida, con el objetivo de tener un mayor control en todo el proceso constructivo y de gestión de activos. ¿Cómo lo hacemos? A partir de tres pilares fundamentales. El primero, la digitalización con escáner láser terrestre, mobile mapping o dron. Tomamos los datos visibles de tu edificio a una velocidad sin precedente y con gran precisión. Todo ello es la base para la creación de un gemelo digital. En segundo lugar, asesoramos a las empresas en la implementación de la metodología BIM. Evaluamos y proponemos mejoras de sus procesos, optimizando cada fase, para sacar todo el jugo a los datos que nos permita obtener información detallada y centralizada en un gemelo digital. Por último, contamos con una única fuente de información, lo cual es esencial para mejorar la eficiencia y ahorrar recursos en el desarrollo de los proyectos que se lleven a cabo en el activo. En BIM&D ya contamos con más de un millón de metros cuadrados digitalizados y más de 250 clientes en toda Europa ya confían en nosotros. Ayudamos a las empresas que apuestan por la calidad y la excelencia con valor diferenciador, integrando las últimas tecnologías en su día a día.